Pero esta es la última, aunque ya nos jode, la última de hoy, Chonis. Pero nos vamos a ver pronto, os vamos a ver vuestras caras, os debemos unos potes, eh. Estaba en serio. Uno por uno. Todo este mundo es falso y apostero, ya me lo dijo mi buen amigo Pedro. He visto violar sin más de ocupación, así con a todo, porque no se nos jode. También he visto matar a tu amigo por un poco de dinero, atribuñarlo a tiros. ¿Quién pagará? Otra víctima inocente, sal a la calle, pregúntale a esta gente. También he visto matar a tu amigo por un poco de dinero, atribuñarlo a tiros. ¿Quién pagará? Otra víctima inocente, sal a la calle, pregúntale a esta gente. No, 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 no me importa lo que dice, ya lo demuestra, no es la diferencia. Si volví a la cárcel, solo por lo que dice, porque esta puta justicia se ha pagado por la vida. Ahora me explico por qué existe pobreza. Uno se envergüenza, siempre que tengo en ella, mientras otros mueren de hambre y miseria. El mismo se envergüenza, con un chay en Marbella. Aquí el que manda es el puto dinero. No, 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 no me importa lo que dice, ya lo demuestra, no es la diferencia. Si volví a la cárcel, solo por lo que digo, esta puta justicia se ha pagado por la vida. Todo este punto es falso y el postero, ya me lo dijo, mi buena, mi cojero. Me disto ganar, si vas con tu partión. Asegúan a to, no me toques los cojones. Me disto matar a tu amigo, por poco dinero, a tu milla, a tu latino. No, 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 no me importa lo que dice, ya lo demuestra, no es la diferencia. Si volví a la cárcel, solo por lo que digo, esta puta justicia se ha pagado por la vida. No, 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 no me importa lo que dice, ya lo demuestra, no es la diferencia. Si volví a la cárcel, solo por lo que digo, esta puta justicia se ha pagado por la vida. No, 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 no me importa lo que dice, ya lo demuestra, no es la diferencia. Si volví a la cárcel, solo por lo que digo, esta puta justicia se ha pagado por la vida. 10 en las 6, vamos. ¡Hasta siempre! ¡Vamos!